En esta oportunidad vamos a ver pasajes de las protestas desde el centro de Lima, desde el parque universitario. El día de hoy los manifestantes cantan contra Dina Baluarte. El día de hoy ya son más de 50.000 personas que se encuentran en las calles de Lima exigiendo la renuncia de Dina Baluarte. El día de hoy también apareció el doble de Dina Baluarte. Apareció entre las rejas. Vamos a ver pasajes de este informe. Amarillito, amarillando, flor de retama. Por cuatro esquinas están, los popos entrando están. Por cinco esquinas están, los popos entrando están. Van a matar estudiantes, guantinos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. ¡Van a matar a tu niño! ¡Van a matar a tu niño! ¡Van a matar a tu niño! Amarillito, amarillando, flor de retama. Esos son ustedes, pero lo único que sirven es para matar Aló, aló, compañeras Pero a día, eres la gran cantidad de la catástrofe de mujeres que más se activan Pero en este sentido servido, no han esperado esas tormentas de azúcar A nuestros hermanos, pero ustedes eran, ya no son, eran ¡Mañeras a matar! Yo ahora lo único que tengo es decir Todas las palabras de nuestro ministro de educación son cualquiera de fecios Porque de eso lo han pasado, lo han olvidado, lo han sido vuestro juramento Y que es, aquí dicen en defender ustedes Ustedes están para defender al pueblo, al Estado O no para defender a un grupo de corruptos, a un grupo de serviles Esos son los que son ustedes Pero ojalá, ojalá y vuestras propias madres Algún día nos perdonen por esas manos, sangradas, manchadas de sangre Porque ninguno de ustedes es digno de entrar a su pueblo ¡Venido! 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 ¡ Puno, 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 variante y combativo. No podrán nuestras voces silenciar. No podrán nuestras voces silenciar. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. Habrán pasos compañeros para los puneños. Aquí vienen, aquí llegan para vos caradinas. Aquí vienen, aquí llegan para vos caradinas. Ya lo verás, ya lo verás, Dina asesina. Ya lo verás, ya lo verás, la cárcel te espera. Ya lo verás, ya lo verás, Dina asesina. Ya lo verás, ya lo verás, la cárcel te espera. Puno, 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 valente y combativo. Puno, 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 valente y combativo. No podrán nuestras voces silenciar. No podrán, no podrán nuestras voces silenciar. Siempre de pie, y nunca debemos vida. Siempre de pie, y nunca debemos vida. Vamos a ir hacia otro punto. Vamos a ir a otro lugar, a otro punto. Bueno, lo digo. Acá no hay nuevas elecciones, hermano. Acá no hay nuevas elecciones, muchachamos. hermano, el que está pidiendo nuevas elecciones, hermano, es por gusto que venga a estar mejor, el que pide nuevas elecciones está en contra de la lucha, hermano, legalmente, nosotros no estamos pidiendo nuevas elecciones, estamos por una nueva, por la imposición del presidente, hermano, porque ha sido elegido democráticamente y nuestro voto se respeta, hermano, el voto debe ser respetado y no tizondiado, ¿sabes por qué? Ese detalle, hermano, nadie lo reclama, al discutir tu voto, hermano, te están diciendo todo ya en tu cara ya, porque tú no vayas tú ya, porque tú no vas a comprar, pero al final ellos te cobran la multa, cuando no votas te cobran multa, hermano, entonces te pido a respetar tu voto, hermano, pero, pero no, eso tiene que saber, hermano, ¿para qué votas? Entonces nosotros vamos a correr por acá, pues nosotros vamos a ir a la venta, alrededor de los sueños, hermano, pero no, perdón, que no te cobran la multa, A estas horas de la mañana se siguen sumando, se siguen sumando más manifestantes, vienen llegando de las más regiones, tengamos también en cuenta de que muchos han seguido viniendo en estos días, han venido de viaje, han llegado y ellos han llegado a Lima y se siguen sumando a esta manifestación, vamos nosotros a seguir mostrándoles lo que viene aconteciendo en la ciudad de Lima. ¡Aquí, allá, el negro se apagó! ¡Aquí, para allá, el negro se apagó! ¡Aquí, 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 allá, el negro se apagó! También nosotros estamos acá firmando a los Ternas. Los Ternas también están presentes en esta manifestación. Los Ternas también están presentes en esta manifestación. La marcha está desde este punto, llega hacia la Plaza San Martín, supera hacia la Plaza San Martín. La manifestación aún, mira, a estas horas de la mañana se siguen sumando, se siguen y se siguen sumando. También acá se encuentran los voluntarios, los brigadistas. Ellos siempre están en primera línea para socorrer si es que hubiera algún enfrentamiento. También tenemos acá a RPP, RPP descansando. Aquí seguramente va a empezar a transmitir algo que solamente ella quiere que vean, pero no están transmitiendo esta señal en vivo y en directo porque a sus patrones no les debe de gustar que salga esto. Pero vean ustedes, señores, RPP, RPP, pero no firma, no firma absolutamente nada, miren ustedes, pero esta es la realidad. Hoy 28 de julio. Pero ella, ella, ella no quiere que vean esto. RPP no quiere que vean esto. Solo ella va a mostrar en un momento lo que a ella le parece para sus patrones, pero no lo que realmente ocurre. Vamos a seguir mostrándoles lo que viene ocurriendo aquí en Lima. Estamos también enfocando a todos los que solamente vienen de ternas aquí. Mucho infiltrado, mucho terna. Es bueno que siempre firmemos nosotros para que después podamos nosotros identificar. identificar si en caso hagan algún destrozo, hagan o cometan algún incidente, siempre firmar a los ternas, firmamos a los ternas nosotros, para que ya lo tengamos ponchado, si es que hubiera algún incidente, si es que hubiera algún acto vandálico, pues aquí los ternas están firmados, señores. ¿Ves? Acá firmamos a los ternas. Si es que hubiera un acto vandálico por parte de los ternas, acá firmamos a los ternas, señores. Estamos firmando a los ternas, si es que en caso haya un acto vandálico, ya lo tenemos ponchado a los ternas. Siempre firmando a todos los que vienen acá a la manifestación, para que si haya un acto vandálico, ya lo tengamos identificado. Siempre es necesario, y es necesario para que después no hagan pasar a que son los grupos de manifestantes que han hecho algún destrozo, firmándolos siempre a ellos. Siempre es necesario, y es necesario para que se den un acto vandálico, ya lo tenemos. No, 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 no. Están castigándole a Dina. Dina ha llegado aquí a la marcha, pero encarcelada, hermanos. Dina ha llegado a la manifestación, pero encarcelada. La prensa internacional, presente aquí en el Perú, la prensa que te dice la verdad, la prensa alternativa, está aquí presente en la manifestación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!